En el paso de la borracha Chop, chop, chop de tequila El que no levanta la mano se le come La mano viene arriba haciendo polma La mano viene arriba haciendo polma La mano viene arriba haciendo polma La casa mami Prende el cripe y tomate un sipi Túmbala, túmbala Túmbala, túmbala Túmbala, túmbala Túmbala, túmbala, túmbala Túmbala, túmbala Hasta abajo Túmbala, túmbala Hasta abajo Pegao, 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 pegao Y el mahón bien apretao Bien pegao, pegao, pegao Quero ver toda as menina tremendo por postão Quiero ver todas las mienera tremendo por pos des non Treme, 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 treme Treme, 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 treme Treme, dreme, treme Treme, Press 沒有 Treme, press ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!